...cansados de asistir a este espectáculo... ...que están protagonizando el bipartidismo... ...acostumbrados a las políticas de salón... ...Ciudadanos quiere bajar al terreno de juego... ...y harto de las reivindicaciones de uno... ...parece que la solución viene por parte de uno... ...de establecer mesas estratégicas... ...cuando han compartido prácticamente el 50% de los años... ...de gobierno en nuestra democracia u otro... ...por promover manifestaciones o promover alguna... ...alguna manifestación externa... ...en contra de esta parálisis ferroviaria... ...que sufre nuestra provincia... ...Ciudadanos quiere escuchar cuáles son las demandas de Adif... ...estamos totalmente de acuerdo con que este aislamiento... ...este cerco que se ha producido en nuestra provincia... ...no es fruto de un día, este aislamiento... ...no es fruto de la casualidad... ...sino de una humillación continua que sufre nuestra provincia... ...se ha acercado, simplemente se han eliminado prácticamente... ...el 90% de las conexiones internas de nuestra provincia... ...lo que hace que no esté vertebrada internamente... ...ferroviariamente hablando... ...sino que las conexiones con el resto de provincias... ...y en este caso con nuestra capital... ...son inexistentes, obsoletas... ...y en algunos casos dificultan tanto... ...el crecimiento económico de nuestra provincia... ...que vamos a reivindicar desde Ciudadanos... ...que se establezca un plan estratégico... ...con una dotación presupuestaria suficiente... ...porque si empezamos a hablar de política... ...y no ponemos sobre la mesa... ...esta dotación presupuestaria no tendrá traslado... ...tal y como no la ha tenido a lo largo de estos 30 años... ...para que Jaén aparezca... ...para que Jaén no sufra la marginación de verla... ...totalmente cercada y sin conexiones... ...que la vertebre... ...y desde Ciudadanos escucharemos las demandas... ...de las plataformas en defensa... ...del sistema ferroviario, de ADIF... ...pero aún así daremos un paso más... ...no un paso, como ya he dicho, de política de salón... ...que es lo que está haciendo el viejo bipartidismo... ...sino un paso reivindicativo... ...y mostraremos nuestra pregunta... ...así en el Congreso de los Diputados... ...y aún así preguntando sobre lo que ya conocemos... ...que es esta triste situación... ...plantaremos que se nos dote presupuestariamente... ...a través de ese plan estratégico... ...que haga posible que las manifestaciones... ...y que aquellas demandas que venimos solicitando... ...tengan una solución inmediata. ...este jueves precisamente vamos a defender... ...en el Parlamento de Andalucía... ...la necesidad imperiosa... ...de vertebrar la provincia de Jaén... ...con medio de las infraestructuras ferroviarias... ...que a las que ha sido negada... ...y a las que ha ido relegando poco a poco... ...desde hace casi 20 años... ...perdiendo el 90% de las conexiones... ...las conexiones ferroviarias... ...así como las conexiones por carretera... ...son imprescindibles... ...imprescindibles para una provincia... ...que tiene los índices de desempleo... ...más altos de toda España... ...imprescindibles para generar riqueza... ...para atraer inversión, para generar empleo... ...y uno de los mayores elementos... ...a los que tenemos que atajar... ...desde este preciso momento... ...que es esa pérdida de población... ...que está sufriendo nuestra provincia... ...que vemos como año tras año se desangra... ...porque no hay oportunidades... ...para los jóvenes y para las... ...ya no tan jóvenes... ...sino para las personas que necesitan un empleo... ...en esta provincia... ...es por eso que de Ciudadanos... ...y a jueves vamos a llevar... ...al Parlamento de Andalucía... ...la voz de los jienenses... ...y la voz de los afectados... ...por eso estamos hoy aquí... ...por eso hemos solicitado esta reunión... ...con los principales afectados... ...con Adif... ...para saber realmente... ...cuáles son esas necesidades... ...y para... ...como ha dicho también la diputada... ...llevar medidas reales... ...al Parlamento y al Congreso. Bueno, yo creo que... ...la tradición que tiene Linares... ...en este tema... ...estando radica de aquí... ...la estación Linares Baeza... ...que ha sido... ...un núcleo de comunicaciones... ...es básico para toda Andalucía... ...y que poco a poco... ...pues se ha ido desmantelando... ...se han ido desviando... ...las comunicaciones... ...tanto por Córdoba... ...como por Granada... ...y nos están dejando... ...bueno, pues en una situación crítica... ...pero no a Linares... ...sino a toda la provincia de Jaén... ...que creo que es lo más grave... ...creo que Jaén... ...necesita infraestructuras... ...creo que... ...desde Ciudadanos... ...desde la Alcaldía... ...bueno, yo creo que todos los ciudadanos de Linares... ...sabemos perfectamente... ...que para nosotros es básico... ...tener buenas infraestructuras... ...porque... ...cómo desarrollamos una provincia... ...cómo convencemos a las empresas... ...de que vengan a quedarse con nosotros... ...cómo las convencemos... ...de que esto es un sitio maravilloso... ...para iniciar un proyecto... ...si al final... ...estamos incomunicados... ...es básico mantener... ...lo que queda... ...y seguir creciendo... ...en infraestructuras ferroviarias... ...porque si no... ...bueno, es muy difícil... ...establecer un crecimiento continuo... ...en nuestra provincia... ...en Jaén... ...y para nosotros para Linares... ...que os voy a contar... ...es básico... ...que volvamos a apostar... ...por la estación de Linares Baeza... ...como el núcleo principal... ...de comunicaciones de la provincia de Jaén. Pues sí, la verdad que desde... ...lo que es el Comité de Empresa... ...y la plataforma de defensa... ...del ferrocarril de Jaén... ...en primer lugar agradecer... ...este interés... ...la verdad que estamos muy ilusionados... ...porque estamos viendo... ...que hay un interés real... ...que son con ganas de trabajar... ...y con ganas de solucionar este problema... ...nosotros les vamos a plantear las necesidades reales... ...de cómo está la provincia... ...lo que se necesita para mejorar esas conexiones... ...como ya han dicho... ...recuperar las circulaciones que se han perdido... ...y todo en un marco... ...que no hay que hacer unas inversiones farónicas... ...ni hay que hacer infraestructuras grandes... ...ni obras, ni nada de eso... ...tenemos lo que tenemos... ...adecuarlo, acondicionarlo... ...y a funcionar el tren... ...que es lo que a nosotros nos interesa... ...siempre sin tener nada en contra de la carretera... ...nosotros no tenemos nada en contra de la carretera... ...pero también es una realidad... ...de que la mercancía se transporta... ...el 1% de la mercancía... ...que se está haciendo a nivel nacional... ...cuando el ferrocarril... ...tenemos las vías... ...y no pasa prácticamente nada... ...ahí tenéis las celulosas... ...están cargando lo que es el papel... ...y se los están llevando en camiones... ...y mira las vías que tenemos... ...y como esos tenemos 50 ejemplos más... ...que tienen una solución muy fácil... ...como ya he dicho anteriormente... ...muy económica... ...y que se puede llevar a cabo... ...sobre todo habiendo ganas... ...interés político... ...y ganas de solucionar los problemas.